Usted tiene que acreditar el hecho punible y el elemento de vinculación para que puede poder indagar a una persona y también ordenar una detención. Si usted el día 9 de febrero ordena una indagatoria contra una persona y el mismo día está preguntando a Brasil si tiene alguna causa contra ellos, que en efecto no existe ninguna causa contra ellos en la hermana república de Brasil, entonces ¿cuáles son los elementos que usted tenía? Sí, está violando los derechos de los representados y por eso nosotros hemos interpuesto un aviancorpus porque nosotros necesitamos que la Corte Suprema de Justicia actúe en derecho y examine de manera correcta esa investigación.